POP OS, una distribución más de Linux basada en Ubuntu, creada por una interesante marca de computadoras. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos ustedes a un nuevo video aquí en su canal de Linux en español, Lianzo Linux Latinoamérica, su servidor Javier Lianzo. Y el día de hoy estamos con esta distro bastante interesante llamada POP OS, si lo quieren simplificar, en la cual como les mencionaba al inicio del video está creada por System76. ¿Qué es System76? Es una marca de computadoras, lo vamos a ver en este momento, muy vitaminadas y pensada para competir con otras marcas que ofrecen equipos bastante, bastante poderosos, con muy buen hardware. Eso es lo que es System76. Aquí estamos viendo la página de internet de la marca. Si ustedes pueden entrar, pueden checar. Para Latinoamérica hay que dejar en claro una cosa, creo que no han llegado todavía estas computadoras antes de seguir con el tema de la distro. Y lo menciono porque si ustedes ven las especificaciones de estos equipos, van a decir, wow, están muy bien. Un ejemplo, vamos a ver una de escritorio y vamos a checar qué nos ofrecen. Miren, aquí están las especificaciones de estos cuatro diferentes modelos. Pero, a final de cuentas, como les digo, en Latinoamérica tengo entendido que todavía no ha llegado esta tienda, System76. No sé si haya planes de que llegue a nuestros países allá en Latinoamérica. Pero, por ahora, solamente en Estados Unidos pueden acceder a estas computadoras. Y bueno, esto es básicamente System76. Antes venían con Ubuntu preinstalado, pero entonces aquí inicia la historia de PopOS, de la distro que estamos a punto de checar. Ellos iniciaron con, pues, digamos, la creación de una nueva distribución que viniera en sus equipos preinstalada para dejar de usar Ubuntu y ahí nace PopOS. Y bueno, vamos a cerrar el navegador. Aquí está la dirección. Les vuelvo a repetir, para que entren ustedes y chequen las computadoras de System76. Si pueden venir a los Estados Unidos, bueno, que ahorita no es tan recomendable viajar, ¿no? A no ser que sean motivos muy fuertes y ustedes saben por qué. Pero si ustedes tienen la oportunidad de conseguir una, tal vez con un familiar o quieren venir cuando sea un poquito más plausible viajar y hacerse de una computadora PopOS, perdón, System76 con PopOS, son muy buenas opciones. De hecho, sí estoy pensando yo en comprar una, una de escritorio para esto, para grabar, para renderizar, etc. Entonces, les comento si tienen la oportunidad de adquirir una aquí en Estados Unidos, que es donde yo radico actualmente, lo pueden hacer. Ahora sí, hablemos de lo que es PopOS. ¿Qué es? Pues, ya lo dijimos, una distribución más de Linux basada en Ubuntu, que usa el entorno gráfico Gnome, 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 no le atino ahí cómo lo pronuncian. Si alguno de ustedes quisiera decirme ahí en los comentarios cómo lo pronuncian cada quien, se los voy a agradecer. Pero yo le digo Gnome. Como podemos ver, vamos a ver qué versión de Gnome tenemos. Vamos a ver acerca de... Sí, nos muestra la información. Sí, es la más nueva. No exactamente, ¿verdad? Pero sí de las más nuevas versiones de Gnome, la 3.38.1. Estamos usando el sistema de ventanas Zork o X11. No estamos usando Wayland. Y sí, esto es PopOS. La última versión es 20.10. Hablemos un poquito entonces de esta distribución. Bien, Gnome, muy querido por mucha gente, odiado por otros. Saludos a Isra, guión bajo SC, que él es uno de los detractores de Gnome. Es una eminencia, eso sí quiero dejarlo en claro, en Linux, mi gran amigo Isra. Pero no le gusta el Gnome. Él es muy KDE fan y es muy respetable. A mí también me encanta KDE. Pero Gnome es un sistema bastante bueno y en esta distribución corre bastante bien. La verdad, lo he estado calando un ratito y por eso mucha gente creo que está volteando a ver esta distro. Porque Gnome se desempeña muy, muy bien. No me ha dado problemas de ningún tipo. La velocidad es buena en esta computadora que está ya en la recta final de sus días. Bueno, no sé para cuándo ahora vamos a cambiar, pero sí se ha desempeñado decentemente bien. Y no me ha dado ningún, ningún problema. Solamente hay detalles a considerar en esta distribución. Vamos a mencionarlos, pero antes de eso vamos a ver qué kernel estamos usando. Es el 5.8.0. Es un kernel bastante estable. No es de los más nuevos, pero estable. Este es lo que estamos usando en PopOS. ¿Qué cosas especiales ofrece PopOS o PopOS? Bueno, de entrada, como está desarrollada por System76, ofrece desde que la instalas soporte para AMD y NVIDIA. Esto es muy bueno para la gente que juega en PC. Le podría interesar probar esta distribución. Si no quieren usar Windows por el tema de la seguridad, pueden probar esta distribución que trae soporte para AMD y NVIDIA. Todo lo demás que nos ofrece PopOS, pues son las características usuales, tanto de Ubuntu como de Genome, hablando del entorno gráfico. Tenemos muy pocas aplicaciones de entrada. O sea, para que vean que no instala gran cosa. Bloodware, por ahí le llamarían. Las aplicaciones del sistema, aquí están. Esto no sé qué es. Miren, es la tienda. Ya vemos qué es la tienda de PopOS. Aquí podemos encontrar diversas aplicaciones que nos ofrece esta tienda para instalar y para poder usar. Y sí, esto es lo que nos está dando en este momento PopOS. Pero a mí me llama la atención esto de que no trae gran número de aplicaciones. Miren, trae aquí un creador para USB flashers. En caso de que quieran estar probando distribuciones, la aplicación de videos, escáner de documentos, captura de pantalla, lo normal. Sistema, pues aquí están las aplicaciones que vamos a usar para sistema. Un analizador de discos, de unidad. Discos, que esto es básicamente para mostrar tus discos externos o tus particiones. Y Ofimática, pues nos ofrece LibreOffice. De entrada nos ofrece LibreOffice. Sí, esto es básicamente y a grandes rasgos lo que ofrece PopOS. Les vuelvo a repetir, la he estado probando ya un ratito y sí es una distro que se desempeña sin ningún problema. Y cada vez más personas están cambiándose a PopOS. De Ubuntu a PopOS. ¿Por qué? Porque obviamente se ve que ofrece gran rendimiento y estabilidad. Eso es lo más importante. Que la distro rinda y que sea estable. Vamos a ir a la tienda y vamos a instalar una aplicación para, pues obviamente, activar las opciones de Genome. Digamos, las opciones ocultas, ¿no? Que saben que Genome tiene esa peculiaridad, ¿no? El que no vienen algunas opciones habilitadas desde inicio. Por ejemplo, aquí no tenemos los botones de minimizar y maximizar. Entonces, ¿cómo los activamos? Con la aplicación de Genome Tweak. La voy a buscar. Vamos a simplificar. En la tienda no la encontré por alguna razón. Pero ustedes saben que gracias a apt podemos instalarlas con terminal, vía terminal. Ay. De repente se equivoca uno, ¿no? Muy bien. Vamos a instalar. Instalignome Tweak Tool. Vamos a ver que sí. Ok, ya está instalada la aplicación. Vamos a abrirla. Retoques. Tal vez la tuve que buscar como retoques. No me acordaba ahorita cuál es el nombre en español. Disculpen ustedes. Pero retoques. Así es, retoques en español. Vamos a habilitar esto de los botones de las ventanas. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Muy bien. Para que tengamos esto. Porque de entrada sí les digo que algo que no me gusta de Genome es que por defecto no trae estas opciones, ¿no? Sí se me hace un poquito ridículo que no las traiga de inicio o por defecto. Ahí está uno de los motivos por los cuales hay muchos detractores de este sistema, de este entorno gráfico, mejor dicho. Entre ellos, les voy a repetir, mi amigo isra-icc, así lo encuentran en Twitter, que es muy bueno en Linux, pero él no es seguidor de Genome. Bueno, ya habilitamos estas opciones y recuerden que aquí también se pueden usar las extensiones. Estoy hablando rápidamente de Genome. Se pueden usar diversas extensiones que ya vienen aquí preinstaladas o pueden bajar en la página de las extensiones de Genome. Bueno, y sí, pues esto es básicamente PopOS. Otra cosa que les quiero mencionar rápidamente, vamos a verlos mientras les platico de esto, los fondos de escritorio. Cuando instalan esta distro, ojo, no van a instalar group. Ahorita las vamos a platicar por qué no instala group. Vamos a aplicar este fondo de escritorio. Está muy bonito este. Me gusta, muy minimalista. Vamos a ver qué otro tenemos. Aquí, este de las fases lunares. Está muy chingón. Este robotito está bastante bonito. Vamos a dejar este. Como les decía, no instala group en caso de que tengan otro sistema operativo. Como su servidor, yo tengo Windows, tengo OpenSUSE, ahorita y en una tercera partición estoy usando en este preciso momento PopOS. Pero, les repito, no hay opción de instalar group. ¿Qué es group? Recuerden que es el menú que nos sale cuando prendemos la computadora. Este nos da las opciones que tenemos en caso de tener más de dos sistemas operativos. ¿En cuál sistema queremos iniciar? Y, les repito, no instala group. A diferencia de otras distros que casi todas lo instalan. Detectan si hay otro sistema operativo u otros sistemas operativos. Pues aquí no se puede instalar group. Pueden instalar Refind. Ahorita vamos a ver esa opción. ¿Cómo lo pueden instalar? Aquí está. Aquí está la wiki de Refind. Y acá les va a decir cómo lo pueden instalar. Pero, pues sí, eso se los tengo que mencionar puntualmente. Que no trae group y tienen que instalar otras opciones en caso de tener más sistemas operativos. Como esta que es Refind. Si entran aquí a la wiki, van a encontrar las opciones de cómo instalar Refind. Y aquí, por ejemplo, esto. Esto es lo que nos interesa aquí en PopOS. Ya que está basada en Ubuntu. Estos son los pasos para instalar Refind por medio de terminal. ¿Y qué es Refind? Pues es básicamente como group. Pero es un poquito más vitaminado. Es un menú de arranque. Un poquito más con vitaminas. Porque incluso hasta hay una interfaz gráfica. Y salen los íconos del sistema. Sí, aquí hay Refind. Esta es una captura de Refind. Bueno, esta es la apariencia por defecto que les va a salir cuando inician la computadora. Una vez que instalen Refind y reinicien. Miren, aquí ya detectó que hay Mac, que hay Windows, que hay Ubuntu. Creo que esto es un tema visual para Refind. Pero sí, eso les repito, es importante mencionarlo. No instala group la distro. Así que tienen que manualmente instalar Refind. ¿Qué pasa si por ejemplo tienen en una partición Windows y proceden a instalar PopOS? Y en otra partición, pues lo instalan. Simplemente reinician la computadora y se va a meter directo a PopOS. No les va a dar ningún menú. Les vuelvo a repetir porque no instala group. Entonces cuando ya tienen que seguir los pasos que hace un momento les mencioné. E instalar Refind para Linux. Y pues sí, aquí está a grandes rasgos lo que es PopOS. Una distro muy muy buena. Repito, a mí no me ha dado problemas ahorita. Ya tengo como una hora antes de empezar a grabar esto. Que estoy usando esta distribución. Y la siento un poquito más ligera que otras que vienen con Genome por defecto. Sí, lo tengo que decir. Más responsiva. Sí, obviamente el tema de Genome. Que hay que instalar algunas extensiones para hacerlo un poquito más funcional. Y también el tema visual que es muy importante mencionarlo. Estos iconos son de PopOS. Este tema visual de aquí arriba. El color de las ventanas. Los botones. Estos colores como turquesa son específicos de PopOS. Creados evidentemente por System76. Y sí, eso es lo que nos ofrece esta distribución. Seguimos viendo los fondos de escritorio. Hay bastantes y muy bonitos. Creo que estos no los encuentras. Definitivamente estos son especiales de este sistema. De esta distribución. Estos no los encuentras en otras listas que ven con Genome por defecto. Leas Fedora. Leas el mismo Ubuntu. O la misma Ubuntu. Como la quieran tratar. No encuentras estos fondos. Están muy padres. Muy originales. Y pues acá todo lo que nos ofrece. Ya lo hemos visto en otros videos. Todas las opciones que nos ofrece Genome. Aquí lo pueden ver. Es lo mismo que otras distros con Genome. Es lo mismo. Acá la opción para hacer actualización del sistema. Creo que esto no viene en otras distros. Acá ya no salió. Estás usando la versión más nueva de PopOS. Regresamos a Cerca de. Aquí puedo cambiar obviamente el nombre de mi computadora. Igual cuando instala no da la opción de poner el nombre del dispositivo o la computadora. Pero acá se puede cambiar. Le pueden poner computadora de fulanito o menganito. Y sí. Esto es PopOS. 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 PopOS 20.10. Denle una calada. Pero les vuelvo a repetir. No instala Groove. Si lo van a instalar. Si hay un Live USB. Así que van a la página de PopOS. Y se lo bajan sin ningún problema. Crean su USB. O alguien que todavía use discos. Pues lo crea. Entran aquí a pop.system76.com. Y pues lo bajan. Y queman su USB o su disco. Y a probarlo. Primero ya saben que siempre es recomendable probar la distribución mediante un Live. Y pues ya. Si les convence instalarla. Y les repito otra vez. Voy a decir que aquí ven molestas con eso. Pero te lo tengo que dejar bien en claro. Si tienen otro sistema operativo en otra partición. E instalan PopOS. Tienen que instalar Groove o Refined. Yo recomiendo Refined. Para que les detecte a la hora de iniciar la computadora. Los demás sistemas operativos. Que están instalados en su equipo. Si no. Va a entrar directamente a PopOS. Cuando ustedes enciendan e inician la computadora. Ahí están los pasos otra vez. Para instalar Refined. Y bueno. Opiniones finales. Pues sí. Insisto. Bonita distro. Muy original. Los colores muy originales. Bastante trabajada. Se ve que sí le han puesto bastante empeño. Esta distro la van a encontrar instalada por defecto. Si es que se compran una computadora System76. Y los fondos de escritorio. Muy muy bonito. Creo que no todos estos los encuentras en otras distribuciones. Miren. O sea. Están padres. Están muy chingones. Están muy bonitos. Y. Pues denle una calada a PopOS. Ese es bastante amigable. Fuera de lo del asunto del menú de arranque. Todo lo demás es muy amigable en esta distribución. Repito. Es Genome. No hay pierde. Y. Pues. Ahí está. Cuando la estén instalando. Incluso. El instalador va a ser un poquito diferente. A otras distros. Como Ubuntu. Pero no es nada del otro mundo tampoco. Si la quieren instalar. Adelante. Pruébenla. Y. Si tienen opiniones. Ya saben que los pueden dejar. En la caja de comentarios. Esto es nuevo. También esto. Se me estaba olvidando. Esto no viene por defecto en Genome. De otras distribuciones. Esto es. Pues digamos. Especial. Original. De PopOS. Aquí hay algunas opciones. Muy interesantes. Algunos. Este. Atajos. Con el teclado. Esto no lo puedo cambiar a español. El sistema. Como lo podrán ver. Lo tengo en español. Pero esto viene en inglés. Así que esto sí. Efectivamente. Es. Este. Pues incluido. De forma. Original. De forma casi. Exclusiva. En PopOS. Y pues. Nada. Por ahora. Seguirla checando. Invito a que la chequen. Muy buena. Muy recomendable. Pero les vuelvo a repetir. El tema del menú de arranque. No lo trae. Así que si la van a instalar. Instálense. Refine. Después de haberla instalado. Para que puedan acceder. Después. A sus otros sistemas operativos. Eso es todo por el momento. Mi nombre. Se lo repito. Es Javier Lianzo. Gracias a toda la gente. Que nos sigue viendo. Que le den like. Y que. Se está. Subscribiendo al canal. Y. De verdad. De verdad. Se los agradezco. Si este video les gustó. Por favor. Denle like. Y activen la campanita. De notificaciones. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!